En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de los Padres y de Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo de María, esté con ustedes. De Evangelio según San Mateo, se acercaron los discípulos de Juan Bautista y le dijeron, ¿Por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús les respondió, ¿Acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido tira del vestido y la rotura se hace más grande. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque los odres revientan y el vino se derrama y los odres se pierden. No, el vino nuevo se pone en odres nuevos y así ambos se conservan. De la mano de la Virgen María, en este día sábado y al comienzo de este nuevo mes, quisiéramos dejarnos renovar la invitación a que el cambio de actitud que empezábamos a reflexionar ayer nos desafía a querer ser realmente renovados por la gracia del Espíritu Santo. Y para eso, como María, nos queremos hacer recipientes nuevos para acoger el don de la gracia, el vino mejor que es Cristo el Señor, que se viene a nosotros. Recibámonos en un odre que sea, como el de María, un sagrario puro e inmaculado para Dios. Señor, como somos indignos de aquello, pedimos de la mano de la Virgen en este día el abrirnos humildemente a esa renovación. Permitamos que el Espíritu Santo nos recree, que a fuego queme lo viejo, para que recibamos el don de Dios que hace nuevas todas las cosas. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrace y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la Virgen María les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.